Vale chicos estamos en Call of Duty Mobile y hoy os voy a contar todo lo que se viene para esta semana y bueno hay algunas cositas que os van a gustar y es que se viene nueva clasecita chicos tendremos un personaje gratuito y encima tendremos un montón de eventos y cositas que os voy a enseñar a continuación chicos suscribiros y dejad un like si no lo habéis hecho todavía porque de verdad que se vienen cosas interesantes esto sin contar el vídeo de ayer de Rambo, el vídeo de antes de ayer de Call of Duty Warzone Mobile y de todas las cosas que se vienen o sea flipante ¿no? Dale ya, dale ya suscribirse ya que ya estás tardando Chicuelitos esta semana se viene la nueva clase para el modo Battle Royale que estáis viendo ahora mismo en pantalla esta que se llama Spotter, no sé cómo se llama ahora mismo en español pero es básicamente que tú coges la linternita que es un láser, tú apuntas a una zona en concreto y al enemigo le van a caer lo que no está escrito ahí ahí va a coger un avión y del tirón van a ir a bombardearlo del tirón ahí estáis viendo como él señala a un enemigo pasa el avión como estáis viendo y del tirón le caen ahí todas las granadacas ahí lo van a reventar ¿eh? ahí estamos viendo el lásercito lásercito que tendremos aquí Spotter no sé qué habilidad pasiva tendrá habrá que ver las dos habilidades que tiene ¿vale? porque tiene una que es la que tú usas con la linternita y luego la que tú usas digamos pasivamente ¿no? que puedes hacer que tiene algún tipo de defecto veremos a ver cómo funciona ahí estáis viendo que mira todas las granadacas que le caen madre mía o sea tú imagínate esto en el último círculo y tú llamar a ese avión o sea yo creo que te mata hasta a ti así que cuidado con esto bien chicos aparte de esta clase para el modo Battle Royale que ya os digo yo que va a estar curiosa probarla deciros también que se viene para esta semana nuevos modos de juego y nuevas cositas ¿vale? para empezar aquí tenemos nueva clase Battle Royale Spotter tendremos Alcatraz de vuelta de nuevo para esos amantes de Alcatraz ¿por qué me voy para el lado? yo no entiendo para esos amantes de Alcatraz de verdad que le encantan la verdad es que Alcatraz es más frenético bueno entre comillas más divertido jugar ¿no? más eh... es menos pausado que el modo clásico así que bueno para los que le gustan Alcatraz me incluyo se viene esta semanita así que tendremos Alcatraz tendremos también el 10 contra 10 en Sheetman esto para farmear oro, damasco, diamante viene perfectísimo de hecho yo creo que cuando venga el modo 10 contra 10 farmearé alguna que otra ermita en diamante porque es que te encuentras a 300 personas ahí vives, te rematan, mueres, vives, revientas a uno, mueres y así todo el rato en la partida así que esto ya os digo yo que para farmear diamante viene perfecto también se viene el ataque de los no muertos con 20 jugadores yo ya lo probé en su día cuando salió y esto es otra locurita locurita eso sí, se vendrá en los nuevos mapas estos que son grandes tipo como el último este que salió que es mega grande pues lo suyo lo probaremos en ese mapita y jugaremos algunas partidas como siempre en los directitos que por cierto ya que estamos aquí spameamos un poquito donde hacemos los directitos y es que lo hago en trovo tenéis el link en el comentario fijado iros para allá porque hago directos diarios y de vez en cuando también hago un sorteito en el chat para la gente que está allí así que chicos pasaros por allí agregadme vale o sea sígueme y yo ya te querré con locura chicos en el vídeo de mañana estaremos hablando de más cositas acerca de Rambo y de más cositas acerca de Call of Duty Warzone Mobile así que estaros atentos al vídeo de mañana porque se vienen cositas lindas, guapas suscríbete pues bien chicos se viene un personaje nuevo a Call of Duty Mobile y es este de aquí es una battery está bien rosita moradito está chulango o sea habrá que conseguirlo vale y bueno es otro personaje gratis que tendremos esta temporada ya os digo yo que no hace falta comprar suministros ni nada para tener cosas gratis ya os digo que implementan un montón de skin de armas skin de personajes personajes nuevos que vienen en eventos y gratuitos y no están nada pero nada mal yo muchas veces me he pegado una temporada entera jugando con un personaje que me han dado gratis ni siquiera del pase de batalla o sea han dado un personaje gratis me ha gustado y lo he jugado con él todo el rato para el battle royale para el modo multijugador y es que de verdad yo no lo entiendo muchas veces están guapísimos aquí estamos viendo las skins chicos también que vendrán pero bueno son más básicas son de color verde pero eh ahí están oye a que le vamos a pedir si es que viene todo gratis es que yo no puedo pedir más ya vale chicos nota importante y es que el servidor de prueba de la versión china va a ser actualizado y es que no es o sea es diferente al que tenemos ahora actualmente que tenemos un test server o sea una beta pública digamos de la versión global en la que podemos probar todas esas cositas para la temporada 4 incluso para la temporada 5 pero esto es diferente esto es una versión de pruebas en china que es diferente a la global y en la que prueban diferentes cosas que posiblemente en un futuro se pueden venir a la versión global ya os expliqué en un vídeo anterior que en la versión china probaban cosas diferentes a nivel rendimiento optimización cosas nuevas que se puedan venir incluso probaron el modo zombies en este test server en el último anterior test server probaron el modo zombies que bueno al fin y al cabo podría estar más optimizado o todo lo que tú quieras pero era la misma digamos basura que vino en su día y tuvieron que quitar porque la gente ya no jugaba pero sí que es verdad que en cuanto a optimización del battle royale del multijugador me han dicho un montón de gente que está súper mejor que la versión global ya se habló con el tema de estas optimizaciones con Call of Duty con los chicos de Activision diciendo que a ver por qué no optimizaban igual la versión global que la versión china y dijeron que todas estas implementaciones de la versión china pronto se vendrían bueno pronto y poco a poco se vendrían a la versión global así que chicos se viene un test server para la versión china y ojalá sigan metiendo todas esas optimizaciones y todas esas cositas guapas que vemos en la versión china en la versión global vale se viene el disponible el 26 de mayo vale registro comenzará del 15 al 24 de mayo yo pondré y diré cuando empezará el tema de las vetas vale se requiere una cuenta de cuckoo o de wechat ya que estas son las redes sociales típicas de allí de china y harán falta vale ya de todas formas seguir los vídeos porque informaré cuando y donde se puede descargar y todas esas cositas chicos yo me despido aquí no olvides suscribirte déjate un linkazo y por favor déjame en los comentarios que piensas acerca de todo lo que te he comentado por cierto mañana tenemos un videito hablando de cositas que os van a interesar chicos ahora si yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo adiós